Hola amigos, hoy vamos a hacer un slime super chulo, tiene una textura maravillosa os va a encantar, se hace con espuma de afeitar y es moldeable ya veréis, es muy divertido y muy fácil pues como veis vamos a empezar con un bol de cristal y voy a echar cola blanca en el fondo del bol vamos a echar hasta cubrir el fondo, a razón de lo que echéis de cola blanca, luego echaremos el resto a ver, así, así será suficiente en segundo lugar, con esta tinta acrílica que en realidad es pintura de color naranja neón, voy a echar un poquito para teñir la cola y que nos quede de un color bonito vamos a removerlo bien para que se mezcle el color mira, nos queda un naranja clarito, muy muy chulo un tono pastel muy bonito bueno, aquí tenemos el líquido para lentes de contacto, para lentillas y vamos a echar un poquito el truco del líquido de lentillas es que el slime no lleva borax pero el líquido de lentillas sí que lo lleva lleva ácido bórico, entonces este componente es el que hará que se despegue el slime de nuestro recipiente vamos a salir dándole unas vueltecitas para que se incorpore bien así y ahora vamos a echar espuma de afeitar sirve cualquiera, de cualquier marca se me resiste un poco a salir pero saldrá venga, echamos una buena cantidad de espuma de afeitar así mirad, parece un merengue, parece que voy a hacer una tarta y ahora tenemos que ir removiendo pero muy muy suavemente tenemos que ir haciéndolo con movimientos envolventes para no perder el volumen que nos da la espuma de afeitar así que vamos a ir dando vueltecitas muy suavemente para ir incorporando el color a la espuma esto lleva un poquito de tiempo hay que tener paciencia muy bien ya va tomando un poco la forma poco a poco no es rápido de hacer pero queda de verdad que una pasada a que da ganas de comerlo chicos parece crema de fresa bueno, voy a echar un poquito más de líquido de lentillas para que se me despegue bien si el slime, cuando hacéis slime os queda muy seco tenéis que echar un poquito más de cola es un truquito bueno, aquí lo tenemos después de remover un buen ratito veis, ya se va despegando del bol y ya lo podemos coger con la mano e ir pues amasándolo con la mano para que el slime nos quede perfecto vamos a amasarlo un ratito hasta que se nos despegue perfectamente de las manos y aquí tenemos el resultado ya veis es una textura súper súper agradable muy 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 blandito como veis súper blandito y además lo podemos moldear y hacer figuritas con él es muy muy original este slime es muy agradable os va a quitar porque esto te calma los nervios que es una maravilla y además tiene otra particularidad que huele súper bien con el olor de la espuma a afeitar mirad veis como es moldeable se le puede hacer una carita se le puede hacer un montón de cosas mirad si es que parece un bollito de pan con cara veis podemos hacerle formitas está muy muy chulo y además podemos jugar con él como si fuera prácticamente una plastilina de play doh pero mucho más blandita y ya sabéis chicos si os ha gustado el vídeo regaladme un like y suscribiros a mi canal nos vemos en la próxima manualidad hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.